Es una historia de venganza, muy clásica, muy en el género thriller. ¿Tú sabes quién soy yo? Eres policía. También tiene toques de terror, de comedia negra. ¿Estrategia? Sí, una estrategia, no sé, tipo poli bueno, poli malo. De alguna forma también alivia, ¿no? Es como una ventana abierta para que el espectador respire después de momentos tan asfixiantes. ¿Dónde la tienes? Hacer las delicias del espectador, ¿no? Porque el espectador va a saber de las motivaciones de cada cual. ¿Me vas a matar a mí también? Por ejemplo, a mi personaje, el de Alonso, su obsesión es cazar una pieza. Un cazador que va detrás, que se esconde, que está esperando el momento apropiado para acechar a la víctima. ¿Y si tengo razón?